¿Cómo dice? Oye compadre ¿Qué vale yo? ¿Sabes que hoy día hay un recital? ¿De quién oye? ¿De los americanos? ¿Vamos? ¿De los americanos? Sí ¡Vamos! Vamos ¿Cómo dice? Esa historia que te traigo Es historia de verdad Dos muchachos callejeros Que te soñaban con triunfar De cuna humilde Y de mucho esfuerzo Con la bendición de Dios Nace para Chile Nace para el mundo Nace Dinamita Show ¿Cómo dice? Oye compadre ¿Qué vale yo? ¿Sabes que hoy día hay un recital? ¿De quién oye? ¿De los americanos? ¿Vamos? ¿De los americanos? Sí ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Es historia que hoy día hay un recital? Es historia que te traigo Es historia de verdad Dos muchachos callejeros Que se soñaban con triunfar De cuna humilde y de mucho esfuerzo De cuna humilde y de mucho esfuerzo Con la bendición de Dios Nace para Chile Nace para el mundo Nace Dinamita Show ¿Cómo dice? Oye compadre ¿Qué vale yo? ¿Sabes que hoy día hay un recital? ¿De quién oye? ¿De los americanos? ¿Vamos? ¿De los americanos? Sí ¿De los americanos? ¿Cómo dice? Eso es American Soul, soul, soul Toyin Gracias por ver el video.